Estas imágenes corresponden a la edición número 81 de la marcha de Fe hacia Itatí, que emprendieron los integrantes de la Sociedad de Peregrinos Virgen del Rosario el pasado sábado 5 de septiembre. Un recorrido que pone a prueba la fortaleza física y espiritual de los caminantes, ya que el trayecto es de ida y vuelta a pie. Como siempre, el punto de partida fue el Templo de la Santísima Cruz de los Milagros. Hubo una misa de buenos deseos y augurios para los peregrinos, tras lo cual salvas de bombas despidieron a los fieles. Estas imágenes corresponden al trayecto hacia Itatí momentos antes de llegar a paso de la patria, en el que cinco generaciones de familias unidas por la fe compartieron el viaje a hombro de la imagen de la Virgen de Itatí que llegó al punto de llegada. Con el cansancio propio de la peregrinación, pero con los corazones henchidos de fe, ya están nuevamente en corrientes, seguramente compartiendo las anécdotas de este viaje que se desarrolla de manera ininterrumpida desde hace 81 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!